¡Hola! Soy Cel y el día de hoy les traigo una reseña muy especial porque es algo que combina dos cosas que yo amo en todo el mundo que es el maquillaje y los perritos y esta colección es la Sinless Creatures de Sinless Beauty que es una colección que sacó Sinless Beauty como dedicada a los perritos toda esta temática de los colores y los lomitos entonces desde que la vi me emocionó mucho porque fue de que hay maquillaje y perritos amo y es una colección que o sea vean desde el empaque que trae sus patitas y por dentro voy a abrir la de una vez pero vean o sea trae así como que el perrito y los perritos todos bonitos y bueno algo que tengo que admitir también es que algo que me ganchó fue que una de las paletas se llama Nina como se llamaba mi perrita Walden Retriever entonces fue como que ok perritos maquillaje y una paleta se llama Nina yo lo tengo que tener y el día de hoy pues voy a estar abriendo la cajita les voy a mostrar las paletitas y las sombras líquidas que vienen adentro les voy a estar haciendo swatches y les voy a hacer dos maquillajes uno con una paleta que es un poquito más baja de tono que es algo como súper natural y después voy a transformarlo en este look que a lo mejor es un poquito más para la noche gente que disfruta como looks más cargados vamos a comenzar la receta y así se ve la caja de PR se llama seamless creatures es de seamless beauty y esta es como color café oscuro y vemos que aquí en las esquinas trae patitas de perrito y en la parte de atrás no nada más trae como que la descripción y está la tapita es magnética entonces nada más la abrimos de aquí y así se ve por dentro y me encanta que trae la frase all you need is makeup and a job que pues sí súper cierto para mí que me encanta el maquillaje y los perritos y vemos que trae aquí las patitas y en la parte de abajo trae lo que son los cuatro productos que son dos paletas de sombras y dos sombras líquidas y una paleta y la sombra de arriba se llama Nina y la paleta y esta sombra líquida de abajo se llaman Lola y vamos a sacar primero los de Lola porque ya se me cansa la mano y este el empaque es la cajita lo empujamos y vemos que el diseño es igual y trae aquí al perrito y en la parte de atrás viene otra vez el nombre de la paleta que es Lola y vienen los nombres de la sombra que son puros nombres de perritos entonces eso se me hace muy padre y al abrirla trae espejo lo cual también está muy chido porque así la podemos cargar en la bolsa sin necesidad de tener un espejo aparte y vemos que son nueve sombras en tonos pues un poquito como más claritos que a mí me gustan mucho este tipo de paletas que trae su tono como su tono beige mate para aplicar en todo el párpado y el más oscuro sería este color que es un café pero como tirándole un poquito a vino y aquí vemos que son estas cinco mate y estas cuatro son como pues más con brillitos entonces se me hace una paleta muy padre para el diario y les voy a hacer los swatches para que vean cómo pigmentan me gusta porque se trae estas dos traen como las patitas marcadas y voy a aplicarlas aquí en la mano ok si está muy pigmentada creo que el pigmento pigmenta menos ya aplicada que en la paleta lo cual a mí no me desagrada porque a mí me gustan mucho estos tonos nada más consideren que a lo mejor si la ven y piensan que va a pigmentar como muy muy fuerte pues no no pigmenta tan tan fuerte pero de todas maneras la paleta de color es muy bonita para un maquillaje para la oficina de diario gente que no le gusta cargarse mucho entonces me hace una buena paleta de color para personas que gusten del looks súper natural y ahora vamos a ver la sombra líquida que es que se llama lola y está así se ve el aplicador y vamos a ver aquí en la parte de abajo y el color es como un dorado pero con toques como verdes está muy bonita está muy bonita nada más y como que entre más detalles como que se va corriendo el color entonces recomendaría a lo mejor nada más como que aplicarla así a presión y muy poquito producto y ya nada más empezar a difuminarlo porque si lo tallen mucho pues vas a empezar a quitar el producto ahora vamos a probar las de misma y está de la misma manera tiene el empaque que es un cartoncito y en la parte de atrás vienen los nombres de las sombras y al abrirla se ve de esta manera también trae espejo y éstas pues son tonos un poquito más oscuros que ésta me gustaría mejor para luz como un poquito más de noche o lo mejor si el de día lo quieres cargar un poquito más pero vamos a ver los así se ve el resto de la paleta ésta sí es una paleta un poquito pues más oscura e igual no pigmenta como se ve en la paleta pigmento un poquito menos pero me gusta mucho la paleta de color y ésta sí la veo como que más perruna no sé ésta está también está padre creo que son paletas que son como complementarias y si está cool tener las dos y ahora vamos con la sombra líquida de nina y vamos a ponerla aquí abajo y esta sí está más morada les digo vean o sea la paso una vez y como que sí se queda el pigmento pero si lo sigue estallando como que se va corriendo entonces y como que no me agrada mucho esa esa fórmula digo si quieren como un tono medio traslúcido está bien pero si quieren que pigmente como la primera vez así que se ve pues si necesitarían pasarle una vez y ya dejarlo ahí pero de todas maneras digo si se ve se ve padre y este es el mismo caso es duocromática aquí se ve súper morada pero si yo la muevo se ve también como que tirándole a verde pero si esa creo que me gustaría más llevarla como para un look de noche porque si llama más la atención y está muy vuelta y bueno estos son los cuatro productos que es el set de lola que es la paleta y la sombra líquida y se ven de esta manera y este es el set de nina que es igual la paleta la sombra líquida y se ven de esta manera aquí los pongo para que comparen vemos una historia de color similar esta es un poquito más subidita de tono y está un poquito más clarita las dos me gustan mucho creo que entre ambas se complementan perfecto y la verdad creo que si podemos hacer como que muchas cosas con ellas a pesar de que son neutras podemos hacer un mocky eyes looks para una fiesta para la oficina se ve que son muy versátiles y ahorita voy a hacer un look voy a empezar con un look con esta algo así como que muy sencillo y después lo voy a convertir en un look de noche pasando a la paleta de nina como siempre voy a empezar aplicando un primer este es el paint pot de mac en el tono painterly y voy a aplicar este tono que es jessy y lo voy a aplicar en todo el párpado para sellar mi primer ahora con la brocha para difuminar voy a tomar este tono rosita que se llama frida y lo voy a aplicar aquí como arriba de mi cuenca ahora voy a tomar este tono del medio que se llama moroco y lo voy a aplicar también en la cuenca pero un poquito más abajo de donde aplique el otro ahora con mi dedito voy a tomar esta sombra de aquí que se llama body esta sí está muy cremosita y lo voy a aplicar al inicio de mi cuenca se ve vean esta está súper bonita me gustó mucho esta sombra después voy a tomar esta sombra de aquí que se llama dolly también con el dedo y esta la voy a aplicar en medio integrándolo un poquito con la que aplique de principio ay esta sí está bien bonita y también con el dedo ahora voy a tomar esta última que se llama Ivanka ayyyy qué bonita se ve siento que se integran muy bien me gusta cómo se ve como el degradado voy a regresar con la brocha sin cargarle producto solamente con lo que ya tenía nada más para difuminar un poquito aquí y con una brocha más pequeñita voy a tomar este tono del medio es moroco y voy a aplicarlo en la parte de abajo como de medio hacia afuera y ahora con una brocha angular voy a tomar este tono café de la merestina que se llama Agüera y este voy a usar como para hacer un delineado súper suavecito y ahora voy a tomar la sombra líquida Lola y esa la voy a aplicar en el lagrimal y con una brocha de lapicito voy a empezar como a difuminarlo un poquito no quiero que quede muy pigmentado entonces lo que estoy haciendo es difuminarla para que nada más le dé como más brillito en la esquina y voy a llevarlo también en la parte de abajo el centro después voy a llevar este delineador negro por dentro en la parte de arriba y como quiero que el ojo se vea así como que muy sweet, muy iluminado y así voy a usar este delineador en color beige y ese lo voy a llevar aquí por dentro del ojo y ahora voy a aplicar rimel y del labial voy a llevar este tono nude y arriba voy a aplicar un tono dorado y así queda el look terminado con la paleta y la sombra líquida de Lola ahora voy a seguir con la paleta de Nina y voy a empezar con este tono de la mera esquina que se llama Jimena y voy a aplicarlo en la parte externa del ojo y también en la parte interna y estos voy a abrir el ojo y voy a ir como conectándolos aquí arriba y ahora con esta brocha voy a tomar el tono más oscuro de la paleta que es este que se llama Napo y voy a concentrarlo en la esquina del ojo y en la parte interna también y ahora voy a tomar este tono que se llama Bruno y ese lo voy a aplicar en la parte de abajo y ahora voy a tomar la sombra líquida de Nina y la voy a aplicar en el centro del ojo aquí lo que voy a hacer es un halo eye y aquí nada más con la brochita voy a integrarlo un poquitito y ahora voy a tomar este tono dorado de aquí que se llama JP y con este voy a iluminar un poquito el lagre mar y aquí nada más lo único es que voy a dejar el ojo un poquito como entrecerrado para esperar que se seque la sombra líquida porque como ya tengo el párpado caído y el párpado muy marcado se me empieza como a craquelar entonces voy a esperar que se quede un poquitito y una vez que esté seco voy a tomar otra vez el tono JP y voy a aplicarlo solamente en el centro para que dé como más luz y aquí sí voy a aplicar delineador negro líquido y con un delineador negro el lápiz voy a delinear por la parte de abajo y aquí voy a dar una segunda capa de rímel voy a aplicar un labial como color morado y aquí así queda el look nada más que creo que en la parte de abajo para que se vea más moradoso voy a aplicar más de la sombra líquida Nina y ahí creo que se ve más cool y así queda el look terminado con la paleta y la sombra líquida Nina y bueno, así fue como el cambio de maquillaje del set de Lola al set de Nina la verdad es que los dos sets están muy bonitos creo que sí traen como toda esa vibra de perritos por los colores y que están como muy tiernos el set de Lola siento que es para personas que casi no se maquillan mucho que van empezando porque los tonos sí están súper suavecitos tenemos los satinados que se aplican muy bien entonces también si no te gusta que charoles tanto pero si quieres como que ese brillito muy sencillo esta está muy bonita y Nina es un poquito más subida de tono pero aún así sí la veo como una paleta que también puede usar gente que va empezando el maquillaje o que quiera looks así como muy naturales pero pues esta obviamente sí trae a lo mejor para hacerlos más de noche trae tonos como un poquito más oscuros y creo que funciona muy bien también este set en resumen los dos me gustaron bastante me gusta la temática, la paleta de color, la aplicación creo que lo único que les diría nada más es no se dejen ir por los tonos que vean en la paleta no son tan pigmentados son menos pigmentados de lo que aparentan pero de todas maneras sí aplican muy bonito se difuminan muy bien y los colores la verdad están súper padre y si les gustan los perritos pues sí sí es muy buena recomendación entonces la caja de PR la verdad sí sí me encanta como esos dos hacen muy buen match entonces sí yo les recomendaría tener las dos paletas o bueno los dos sets porque siento que sí estaría padre como hacer esta transición como que de look de día a look de noche pero bueno personalmente me gustó mucho la colección me gustaron mucho las paletas y las sombras líquidas entonces es algo que sí recomiendo mucho y pues si les gustan mucho los perritos y el maquillaje creo que esta caja de PR sí es la indicada para ustedes y espero que les haya gustado el maquillaje espero que les haya gustado y servido la reseña muchas gracias por ver el vídeo nos vemos después de cuidar bye pero antes de despedir oficialmente el vídeo les tenemos una sorpresa Hola soy C y ella es Niki y Niki y yo vamos a hacer una rifa de una caja PR y esta es la caja que vamos a rifar y esta rifa va a tener un costo de 100 pesos los dos boletos todo lo recaudado va a ir para perritos sin hogar va a ser para comprar croquetas, para poderles consultas, etc. entonces si gustan participar nada más me avisan para que me transfieran el dinero y les voy a mostrar el vídeo de todos los perritos a los que les vamos a ayudar con esta rifa muchas gracias por participar y por ver el vídeo bye Niki ¿Quieres que compren boletos para la rifa Niki? y que apoyen a muchos perritos? ay mi amor 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 o ay su morro el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.